hola tripletes y bienvenidos un martes mas a nuestro canal martes tripletero o siii y feliz de enero martes 3 de enero chicos de 2017 empieza el nuevo año supongo que os habéis hecho muchos propósitos que ni de coña vais a cumplir el primer mes porque nunca se hacen no os vais a puta a la gimnasia ni nada yo el primero la verdad al gimnasio tengo olvidadisimo este a dejar de fumar de una puta vez pero seguro que este año va a ser mejor que el anterior chicos si o eso intentaremos y para celebrarlo nosotros pues vamos a hacer el típico video de repaso de videos del año pasado la 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 pero a nuestra manera cada uno de nosotros va a representar un momento que para lucre y para mi son como nuestros momentos icónicos de los videos anteriores y el otro lo va a tener que adivinar pero solo podemos usar ni mi campo vale tiene que ser super super icónico yo estoy pensado asi un poco a la cara bueno hasta momentos que ustedes recuerden que le gusten que digan hay esto si si vamos a hacer un poquito de repaso para que todos olvidéis un poco con nuestras anécdotas y nuestras cosas que nos han pasado que son muchas empezamos no 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 El primero Ah, ya lo sé, ya lo sé Ya me acuerdo, ya me acuerdo Es cuando en un vídeo de un sofá Que no me acuerdo cual era Yo me meto a Andresín en la otra pierna Y usted se enfada mucho Pero tienes que decir exactamente qué vídeo Si no, no vale Vale, ¿mejor esto que nada puede ser? ¡Sí! Es mío, Andresín Venga Ay, es el de quitarte lo de ahí Vale He maquillado a Andresín Un vídeo nuestro muy olvidado Porque fue nuestro vídeo más patético del canal Es mejor esto que nada Porque fue que coincidió trabajo Que no podíamos grabar vídeo y dijimos Mejor esto que nada Y dijimos el gilipollas Además yo creo que era una de las primeras oposiciones de Andres en el canal Solo por este momento la verdad que este vídeo merece la vida Pero me da pelito cuando tú casi lo rompes, ¿eh? Siempre le ha tratado a Miley ¿Qué no? Sí Si le guardé en lo más preciado que tengo ¡No! Venga va, otro yo Un momento iconísimo, vamos Que es que lo vas a tirar a la primera Y todos los dos también Porque es buenísimo Es que tenía tan claro que ibas a hacer esta escena Esquiadoras en Vakey a la luz Que es patética Sí Yo lo hago mal y pego bien Sí Es buenísimo Típico vídeo que amigos míos que pensaba que no veían el canal De repente me mandaron capturas de pantalla en plan No, perdón, Abel por ejemplo me mandó una foto de ella así llorando Con los ojos de la risa que le hizo Soy patética, se anda así Lo vi muchísimas veces y me reía todas las veces Era buenísimo Hasta alguien hizo el vídeo corto para Instagram Uno de nuestros club de fans Que por cierto Todos a seguir a nuestro club de fans de The Triple H Spain Sí O sea, se lo curran Inciso Pero Sí, sí Hostia, está muy currado A ver, tenemos varios club de fans Y la verdad que os lo agradecemos a todos Pero hubo uno que dijimos Pues es el oficial Porque es que hace muchas publicaciones O sea, es que es muy fuerte porque informan de las cosas Antes que nosotros mismos Sí, sí Todo lo que hacemos, ahí está Es muy fuerte Muchísimas gracias Rocío y Marta Venga, te toca, siguiente momento Vale A ver, puede ser momento Tú follas o haces el amor Cuando yo lloro Es verdad Es como Como cuando te drogas, supongo No sé, nunca me he drogado Pero cuando te drogas Supongo que también segregas ese tipo de cosas artificialmente Y por eso engancha Pues el amor engancha mucho, mucho, mucho No quieres dejar de sentir eso ¿Sabes? Momento icónico Gran vídeo Sí, impactó mucho Fue una confesión brutal Y fue un experimento para nosotros De prueba de formato En una plataforma como YouTube Y ahí nació el formato Que está teniendo alto éxito De El Confesionario El Confesionario a tripetes Que es Best Friends Forever Que es un vídeo también muy guay Y No Me Better Chuck Que es el último que hemos hecho Que es un vídeo muy éxito Súper buenos comentarios Y por supuesto Va a seguir habiendo más Chicos Espera un momento Amor ¿Qué? El micro está en el quinto coño Uy Aquí No vale nada de lo que hemos hecho hasta ahora Pues con la de ver a la cámara Porque ha quedado muy bien Sí, además esta casa es muy silenciosa Adiós Joaquín No tienes que sincronizar Jajajaja Por culo Venga, siguiente ¿Qué haces? Jajajaja A ver, coñete A ver Pero... Es como haciendo así todo el rato, Lucre Y una cara así como El ave Acuérdese Dulce Weekend Sí Vale, ¿y qué momento? Y ya estábamos vestidos de mujer Eso En el momento vestido de Dulce Weekend Lo has hecho de puto culo Que lo he hecho súper bien Haciendo vueltas Y esto era mi vestido Y su cara de ¿Qué ha pasado? Es un momento muy, muy guay Que yo recordaré siempre Increíble Tanto en directo Como luego La edición Esa canción ahí queda de puta madre Cámara lenta Y ese momento final Es como Una explosión De vigila Me toca, ¿no? Sí Vale, este va a ser muy difícil No te voy a dar ninguna pista Pero es que este no lo vas a saber No sé A ver, haga un ruido No lo sé Y me hacía No me acuerdo Espérese A ver Pista, pista, pista No sales tú En el vídeo En esa escena Antes de eso ya hago Y tú te fijas y haces Ay, ¿qué es eso? Y luego ya hago Y le hacen un masaje Hostia, o sea Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo Es el Arendelle Sam En el camping Ah, coño En la tienda Hostia, puta ¿Qué dices? Vamos a hacer un debate de esto Es ver Y digo, rara Eso soy tú Rara Ya Es que ese vino en general Me gusta mucho Y esa experiencia también fue muy guay Porque fue la primera vez Que tuvimos una experiencia De que los fans Se nos acercaran La gente nos pidió fotos Autógrafos Se formó ese corrillo Yo lo tengo guardado en el corazón En ese sentido Y esa arena de la semana Que fue súper incómodo Lo vamos a recorrer toda la vida Porque seguimos a hacer un buen DJ set Y se yendo bastante la pestaña A pesar de que Uy, qué mal, joder No lo ha adivinado Claro, por eso te he dicho Es que como no sales tú No lo vas a adivinar O sea, antes lo estaba viendo Y me estaba armeando O sea, no sé por qué me hace gracia Ese momento de masaje Porque es que están yo en plan Masaje, masaje Que siempre lo pido Me da Sí, sí Y yo siempre se lo hago Hija de puta El otro día me hiciste a uno Que dice Ah, ah Con la barbilla y todo Pero me dice Qué raro No estaba disfrutando Porque pensaba ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Va, otro yo, eh Vale, me tiene que estar Que tardar Un momento Pero qué joder El aniversario ¿No? Qué susto Era la característica Poder Debe, cariño Cierre Bueno, ese momento fue increíble Fue un momentazo Primero porque todos los tibetés que había ahí Lo fliparon Yo creo que fue como la primera vez Que la luz y yo nos besamos en el escenario Pero ese momento fue como muy mágico Se acababa el bolo La canción de Mulan Luz O sea, todo el bolo en sí fue súper mágico Porque para nosotros era una fecha súper importante Quiere decir, estábamos celebrando un aniversario Y queríamos compartirlo sobre todo con vosotros Y además también lo compartimos con nuestros amigos O sea, que realmente los momentos mágicos de los vídeos han sido compartidos Y en la vida real, ¿no? No hablando quizás Y no son más las experiencias Y de repente se me salen a Ida y Alba Y todo No, a Ida y Alba se me salen primero Ah, su fútbol Claro, y nosotras decimos Tuyo, tío Venga, te toca Me duele el cuello, ¿me adivinas ya? Qué muy fácil, amor Ay, espérate, conmigo Que no me acuerdo de las cosas Pista, pista Te voy a hacer otro A ver Ah, ah, es, 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 espérate De ti me salen orgullo De ti me salen orgullo ¡Sí! ¿Y cuándo fue así? Al final, cuando bailamos las dos ahí en casa Con las copas de vino En plan, brindando con Red Bull Que eso fue súper jude Hostia, pues este vídeo es una pena Porque está bloqueado un mogollón de países Sí, yo lo recuerdo mucho primero Porque estábamos en diputación Que fue una época muy bonita para los dos La verdad, porque veíamos juntas Y era muy guay fue cuando se creó el canal O sea, fue como un sumum de todo Y ese vídeo nos lo pasamos también en realidad Y moló tanto hacer tal la loca Y bueno, el momento bus Muy guay ese momento Y el momento supermercado delante de la peña Es que fue Y nosotros con un altavocito de mierda ahí Haciendonos guau Como si fuera eso El videoclip de nuestra vida Pobre tu hermana Nos está ayudando ¿Qué quiere? ¿Sí? ¿Dónde estás? Está saliendo ahora mismo en el canal Sí ¡Saluda! Hola, estoy en la puerta ¿De mi casa? ¿De casa? Sí ¿Cómo va a venir? Y yo me voy a Zaragoza, chicos Y... Eh... Esto no lo pongas Miradla Sí, venga, ven Miradla como va vestida ¿Ves que bien queda los dos de la vez? Venga, mi último momento Y ya está ¿Y ya está? Fuerteventuri No es el baño de Andrés Sí, no es cuando echamos a... Ah, sí, cuando echamos a Martín Y se... Ah, el momento de... ¿De quiénes son? Nosotras no Vamos, polinesios Este plano He decidido este vídeo también porque Lo que significó ese viaje Que fue muy guay Nos relajamos un montón Nos fuimos usted y yo Sin nada más ¿Sabes? Sí, ya era tu cumpleaños además Era mi cumple, es verdad Ahí me debes un regalo todavía Que algún día se cumplirá Y son los tres deseos de la genia lucre Ah, la genia lucre Sí, sí, sí ¿Qué momento tuve esa idea? Eso será un vídeo Un día Tanto ese viaje como ese vídeo Fue lo más Y bueno, tripletes Hasta aquí el vídeo de hoy Como ha dicho Sergio Ha sido una excusa para repasar Pues momentos que han sido importantes Para nosotros Porque estamos muy contentos De cómo vamos con el canal Y también la respuesta Por supuesto que está veniendo El canal Que es impresionante Cada vez vamos a más Cada vez somos más tripletes Hemos acabado el año Con más de 210.000 suscriptores Está un YouTube Os lo agradecemos muchísimo La semana que viene Va a haber una sección Muy currada también Porque va a estar un poco A nivel charla de queridas En el sentido de Vamos a intentar hacer una cada mes Dará mucho de qué hablar Porque además Irá viniendo gente Nueva casa Y hasta aquí puedo leer Y además de nuevos formatos También vamos a tener Nueva imagen Y va a quedar muy guay Hemos hecho un shooty Con un pedazo de fotógrafo Que se llama Alberto Van Stokum ¿Vale? Que es la polla Este tío Y Laura Vandal Es monísima la verdad Una estirista De los pies a la cabeza Con una trayectora Que flipas Hemos decidido hacerlo A lo grande Y son unos fotones Muy guays Con unos estilismos De infarto Y bueno Tripletes Empieza nuevo año Y ya tenemos un bolito confirmado De nuestra querida Valencia Ya sabéis que nos encanta Y siempre nos vemos en el canal Esta vez en una sesión light En la 3 Por fin chicos Podréis venir a vernos Y va a ser a partir De las 5 y media 6 Hasta la 10 de la noche Va a ser una sesión light Pero que vamos a pasarlo genial Porque vamos a poner Todo nuestro músico Que ya conocéis Que va a ser como cualquier otro día Que pinchamos Pero esta vez Por fin podéis venir Los menores de 18 Los menores de 18 Que sepáis que también podéis Entrar en la sesión light Pero sabéis también Que ese mismo día 28 En la misma sala En la 3 Podréis venirnos a ver En la sesión de noche Porque si hacemos doble Otro día Bueno Suscribíos a nuestro canal Que este año queremos ser Muchos más Y por favor A ver si doblamos y explicamos Y de todo Más, más En los comentarios Nos podéis dejar Qué vídeos queréis que hagamos Este año Es muy difícil Exacto También nos podéis poner En realidad Cuáles han sido Vuestros momentos favoritos Este año Como hemos hecho nosotros Y todo lo que hay que la gana Cariño Manita arriba Por un buen 2017 Y ya está Nada más que añadir Hasta el próximo martes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!